Con su espectáculo auto-visual, con su espectáculo auto-visual, sus luces robóticas y todo el show con el que siempre sorpresa, ¡oh, sí! ¡Sí! ¡Cuidado a la столitera del Nicolán Romero! ¡Cuidado a la столitera del Nicolán Romero! ¡Super Charlie! ¡Sí, claro! ¡Sería Super Charlie! ¡Mmm! ¡Mejor que la sorpresa! Bueno, pues familia, estamos iniciando la Fores, hoy por primera vez presentando el concepto aquí, aquí en el Salón Jardín, nada más y nada menos que la presencia del señor Borges Brausso. Por supuesto, la voz del diablo, un sonido fanático, la presencia de Chima Mayor, sonido super bien, mami, y servidor Carlos Ortiz, sonido super charly, que la banda bien metida, estamos iniciando el Amores, en verdad esperamos que se divierta, que se la pase bien rico el día de hoy. Así es que, mami, les vamos a invitar al centro de la pista, porque estamos iniciando el Amores, y los vamos a invitar a bailar, así es que, vamos al centro de la pista, y vamos a bailar. ¡Váyanla! Que nadie se quede sentado, que nadie se quede sentado. Con chumenos parados, vámonos al centro de la pista, ¡vamos a bailar! Con chumenos parados, vámonos al centro de la pista, ¡vamos a bailar! Oye, la cumbia buena, cumbia buena, y una cibermanía, ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! y para la sonrisa Hola mi muchachón Hola mi muchachón Hola mi muchachón Seguimos a la pisa Estamos iniciando la voz Salón perdido Qué bonito, qué bonito, qué bonito Qué bonito Qué bonito el nuevo bonito Hay para todos mis clientes de San Andrés El de San Andrés El de San Andrés El de San Andrés Y para la juni Mira qué bonito Oye la Hola Con la presencia de DJ Paco Paco Pacorro De los DJs Paco Torro Oye la La presencia de sexy man De quien viene en mí Es la cumbia buena Cumbia buena, cumbia buena, cumbia buena La voz del diablo, sonido fantástico, desde izquierda es óptica. Me chile, chile, matraso, papi. Me chile, matraso, mi chavo, morale, muchachón, morale, muchachón. Contraprendiendo en vivo, sí señor, a toda mi gente que va a llegar, ¿verdad? Como en la cuita del poco, la raza va llegando poquito a poco. Bienvenidos, buenas noches. Y se quedó la pista. La amiguita de Nicolás Romero, un saludo, a través del Facebook. Hoy en vivo, hoy en vivo, hoy en vivo, hoy en vivo, hoy en vivo. Hoy en vivo, hoy en vivo, hoy en vivo, hoy en vivo, hoy en vivo. Hoy en vivo, hoy en vivo. La cumbia buena, por la cumbia, en la cumbia. Te voy a Leave a Leave a Gore, mucho agua. Y могу en vivo, mañana, ¿verdad? O en vivo, mañana. Hoy en vivo. Late joven, eh? Sil Ladies María. Com punto bien. La cumbia. La cumbia buena. Vaya por la cumbia, es la cumbia buena, 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 vaya por la cumbia, vaya por la cumbia, es la cumbia buena, vaya por la cumbia, 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 La cumbia La cumbia Sllaveloso Glopalier 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 ¡Suscríbete al canal!